Domingo Mundial de las Misiones, Domun 2019 Cada uno de nosotros es una misión. Todos los días un misionero camina kilómetros y atraviesa ríos en canoas para encontrar a una comunidad que necesita ayuda espiritual y material. Esto ocurre en Colombia en los llamados territorios de misión. Con tu donación ayudas a la evangelización en estos territorios misioneros en Colombia y en el mundo. Cada uno de nosotros es una misión. Haz tu donación en www.ompdecolombia.org slash donaciones Domun 2019